Una familia se va de vacaciones a una isla, pero una noche una tormenta los deja varados en medio del mar, donde ahí hay millones de tiburones, así que denle like al video para que no les pase lo mismo. The Red Queen es una película de este año en la que vamos a ver lo que no tenemos que hacer cuando nos vayamos de vacaciones. Principalmente es alejarnos del hotel e irnos a una cabaña que alrededor solo hay agua, ya que cosas muy brutales pueden pasar, o sea esta película nos la venden como una película de tiburones, pero literalmente no es eso, y si llegamos a ver un tiburón va a ser con unos efectos especiales muy malos, así que si les gustan las películas de tiburones, esta probablemente no les vaya a gustar, mejor van el video completo. Vamos a seguir a Jalen, que está soñando algo extraño con el agua, entonces va al mar y aquí conocemos a su esposo Kyle, él tampoco puede dormir, y ahora sabemos que están de vacaciones en una villa en Vietnam, la verdad no sé quién va de vacaciones ahí, y lo único que hay alrededor es agua, así que no puede haber tiburones cerca, o sí. Al día siguiente vemos que no solo hay agua, es un resort todo incluido y con muchas familias felices, hasta hacen actividades como paracaidismo, vean eso, pero lo importante es que aquí se dan cuenta que esa zona era una cárcel, y una mujer llamada Boi Thi Sao o algo así, se enfrentó a los soldados para liberar a los inocentes, y esa historia la hizo convertirse en una heroína en Vietnam, la verdad nada de esto importa, es solo relleno, pero seguimos. Después en las noticias vemos que el clima va a cambiar brutalmente, pero el sol dice todo lo contrario, entonces Jailin le llama a su mamá y hermana, y tiene una conversación que no es nada importante, solo le preguntan que por qué se fueron a Vietnam y no a Disney, porque me apetece, porque quiero y porque puedo, y les dice que Kyle organizó su luna de miel como sorpresa, así que ya sabemos de quién es la culpa de lo que va a pasar, y a su familia ya no la vamos a volver a ver. Más tarde los dos regresan a su cabaña, y nos damos cuenta que ya no tienen señal, pero esto a Kyle no le importa, el bro solo quiere nadar, y le dice que no se preocupe por el teléfono, tienen que disfrutar el agua, y así pasan toda la tarde nadando en el mar con todos los animales, pero cuando terminan, Kyle se corta el pie con una piedra, entonces Jailin ve la sangre, entra en shock, y recuerda su sueño donde está embarazada sangrando, entonces Kyle se da cuenta de lo que está pasando, y ahora sabemos que Jailin iba a tener a su hijo en el agua, pero se murió porque se desangró, y ella se siente muy culpable por no haberse cuidado lo suficiente, y ya en la noche vemos que sigue triste, y lo único que quiere es regresar a su casa, así que Kyle le dice que se van a ir por la mañana, y todos van a estar felices, pero al día siguiente, nos damos cuenta que el clima si cambió, y ahora hay una tormenta demasiado brutal, tan brutal que un ruido los despierta, y no solo eso, los de la recepción le dicen, que si quieren los cambian a otra habitación normal, pero ellos no quieren porque prefieren seguir durmiendo, solo que unas horas después la tormenta sigue, y esa madre ya no es una tormenta, todo empieza a temblar, las olas se comen en la cabaña, y todo vale madres, hasta Kyle ya se rompió una pierna, pero lo peor es que su cabaña se le está llevando el mar, y nadie se da cuenta, ahora la única solución es que Jailin regrese nadando a pedir ayuda, Kyle no puede hacerlo por su pierna, pero esto al final no funciona porque Jailin le da miedo y regresó a la cabaña, y ya los dos se tranquilizan porque piensan que el equipo de rescate va a venir por ellos, solo que al día siguiente despiertan, y se dan cuenta de algo brutal, están en medio de la nada, y no hay ningún equipo de rescate, y lo mejor que saben hacer es pelear por las cosas que no hicieron en la noche, entonces se dan cuenta que no tienen que perder tiempo, y Jailin baja al mar a buscar una maleta donde tienen agua y comida, pero al final no la encontró, solo encontró una botella con agua, pasan más horas y lo único que pueden hacer es seguir durmiendo, todo esto hasta que Jailin ve un avión y le pide ayuda, pero no los ve, y después ella se enoja porque Kyle no pudo hacer fuego con el sol, vean como le grita, y así es como desperdician su oportunidad de que el avión los vea, al día siguiente ya están muy deshidratados, y lo peor es que Kyle se que le está pasando más mal, pero con ayuda del agua de la lluvia los dos se recuperan, y justo en ese momento Jailin ve un barco a lo lejos, y ahora si Kyle con ayuda de una botella y un periódico, logra hacer humo para que ella esté feliz y los vean, lo malo es que toda la cabaña se empieza a quemar, y se van a toda hostia, que nadie se esperaba que pasara esto, chale ya la cagué, ahora ya no tienen cabaña, y están nadando encima de las tablas, y si creen que no se puede poner peor, en ese momento llega un tiburón por la sangre de Kyle, y lo único que pueden hacer, es subirse a la tabla, solo que esto no sirve de nada, porque en realidad eran delfines, era bait bro, no había tiburones, yo me hubiera subido en un delfín, pero ellos decidieron quedarse en la tabla, y aquí Jailin cree que es el fin para los dos, pero Kyle trata de darle ánimos, y le dice, ¿qué no viste la del náufrago? ese bro sobrevivió con Wilson, y nosotros vamos a salir de esta, y ella obviamente le cree y le dice que lo ama, entonces los dos se quedan dormidos, y cuando despierta, esa madre si es un tiburón, y ahora si vino por la sangre de Kyle, así que Jailin se baja a darle putazos, pero creo que no hace nada, solo sale pintura roja del agua, y todo esto mientras el tiburón está mordiendo a Kyle, pero al final, Jailin logra alejarlo, y se va remando a toda hostia, unas horas después vemos que se quedaron dormidos, pero lo bueno es que llegaron a la tierra, lo malo es que Jailin trata de despertar a Kyle, pero él ya lleva muerto muchas horas, el bro se desangró porque el tiburón se comió sus piernas, pero ella solo quiere que despierte, y recuerde el momento de cuando perdió a su bebé, y ahora lo único que puede hacer es dejarlo ir, después se vuelve a quedar dormida, llevan como 10 veces, pero cuando despierta, Kyle se levanta, y le dice que siempre va a estar con ella, pero esto solo era un sueño, solo despertó para ver como el tiburón regresó, para comerse a Kyle, ahora lo único que tiene que hacer es ya no entrar al mar, pero ella por alguna razón decide hacerlo, y otro tiburón viene a toda hostia y la ataca, este tiburón se quedó con hambre, y le empieza a morder de una forma brutal, todo es pintura roja YouTube, entonces ella le da unos putazos con una piedra, y hace que el tiburón se vaya, pero ahora ella es la que está herida, o sea si llegó a la tierra, pero ahí no hay nada, es como una isla abandonada, así que empieza a explorarla, pero solo hay arena y una roca gigante, entonces le sube, y desde arriba ve una persona dormida, y lo mejor que puede hacer, es irle a robar su agua, aquí conocemos al pescador, él no habla inglés, pero si entiende lo que está pasando, y le cura la herida, y ya todo normal, pero el pescador cree que es buena idea ir a pescar, y Jailin se queda dormida, entonces despierta, y se da cuenta que él nunca entendió que había un tiburón ahí, pero ya es demasiado tarde, porque se comiera en su mano, Jailin ve esto y trata de ayudarlo, pero en ese momento llega el tiburón a comérselo, aquí Jailin desancle el bote, pero el tiburón ya viene, así que lo único que puede hacer, es usar esa podadora para atacarlo, la pregunta es, ¿qué hace una podadora en un bote en medio de la nada? Buena pregunta, al final se hace que el tiburón se vaya, pero de la nada esa madre viene de regreso a vengarse, y voltea el bote, ahora si es el fin para Jailin, ningún personaje principal puede sobrevivir muchas veces, pero en el último momento, alguien mata al tiburón, al final sale del agua, y desde lejos ve que un grupo de pescadores la ayudaron, y no solo eso, llegó a la civilización, pero lo mejor de todo, es que ahora está a salvo, en la zona segura, y si les gustó el video, y quieren más películas de tiburones, comenten te quiero bro, así termina The Requiem, como les dije al principio, la película no me gustó, tiene unos efectos especiales, demasiado malos, bueno casi todas las películas de tiburones los tienen, pero esta si se pasa, hasta creo que no hubo presupuesto, para unas escenas en la playa, todo se veía muy falso, y si es una película de tiburones, por lo menos esperamos ver un tiburón, más de un minuto, este tiburón, de verdad le conté el tiempo, y fueron 54 segundos, y otra cosa que no tuvo nada de sentido, fue que incendiaran la cabaña, era el único que tenían, y por hacer humo, tuvieron que incendiar todo, y al final nada de eso sirvió, también no me gustó nada la actitud de Jalen, se quejaba de todo, en lugar de buscar soluciones, y le echaba la culpa a su esposo, él solo quería que pasaran unas buenas vacaciones, de verdad, esta película me desesperó un poco, así que para la próxima que vea películas de tiburones, espero encontrarme con una mejor, así que en los comentarios recomienden una, y gracias a todos los que llegaron hasta aquí, si les gustó el video, dejen su like, comenten que fue lo que más les gustó de la película, y suscríbanse al canal, yo soy Juan León, y nos vemos en el próximo video, claro que sí. ¡Suscríbete al canal!